Música Sé que no lo quiero escuchar Aún no se ha vivido Sé que no le das lo que le da por Dios Aunque sé que al fin sea contigo Pero cuando sueñas yo sé Pero dulce a mi nombre Y a mí te cuesta llorar Noche a la noche a la noche Aunque decía madras muy diferentes Aún no me conocía Llegada Me cuesta llorar Me cuesta llorar Me cuesta llorar Y me cuesta llorar Por algo llegue después, por algo llegue más tarde Que en algo no me interesa, por algo que no me interesa Sé que vuelvo a enterrarse, no sé Un hielo de sol y un río, y no le preguntas por mi mundo fue Porque eso es mi, un hielo de mío, y habrá estado muerto de otro niño Si tu vida te sume, diré alegría, como en las nubes No me interesa, no me interesa, no me interesa Por algo llegue después, por algo llegue más tarde Que en algo no me interesa La cagada La cagada La cagada